¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre es Elizabeth Balvanera Y yo imparto en el turno despertino Este taller Mi nombre es Aarón Soy de segundo grado Por favor Mi nombre es Paula También curso el segundo grado En el taller de electrónica Mi nombre es Katia También curso segundo grado Y también en el taller de electrónica Bien chicos, pues el tiempo vuela ¿Qué nos van a presentar? El día de hoy presentamos Como primer proyecto Un mini sumo Que está conformado Por un control remoto Que a su vez está hecho Con cuatro interruptores El cual permite Los dos interruptores de adelante Avanzar Avanzar Y cuando apretamos Los dos botones De atrás Lo que ocurre Es que Se invierte la polaridad Y Bueno Eso permite que El carrito Haga para atrás Así como ¿Qué tal? Eso está genial Para una guerra De robots ¿Verdad? Sí Oigan chicos ¿Cuánto tiempo les tomó Llevar a cabo estos proyectos? Este que estamos viendo En particular ¿Cuánto tiempo les tomó? Pues La primera vez que lo hicimos Fue En diciembre Nos tardamos aproximadamente Como Dos semanas Más o menos Y es que No es cualquier cosa Hacerlo Cuesta mucho trabajo Y bueno Por ejemplo Esto Que ven aquí Se llaman Pinheaders Este es un Pinheader macho El cual Se tiene que Introducir al lembra Y Bueno Es un trabajo Soldarlos Porque se juntan Y los tienes que volver A soldar Y así A ver chicas ¿Ustedes por qué Les llamó la atención Este laboratorio? Pues Principalmente Porque Es Muy divertido Aunque Digan no Pues se ve Demasiado complicado Y soldar Es un taller muy divertido Es un taller Que te entretene Y sobre todo Queda satisfecho Con tu trabajo El saber que puedes hacer Un coche que se mueve El saber que puedes hacer Otro que sigue la luz Cosas Y es algo Muy satisfactorio Perfecto Katia ¿Qué tenemos acá? Bueno Aquí es un También como un carrito Que es Seguidor de luz Lo que hace Es que Bueno Principalmente Lo que necesitamos aquí Son fotorresistencias Ya que En esas Al colo Bueno Cuando reciba la luz Cualquier tipo de luz Este Hace que la corriente fluya Y eso hace que los dos motores Este Puedan avanzar Pero cuando Quitas la luz Ajá Bueno La La corriente ya no fluye Ay Aprietenlo Se anula Sí Entonces pues Ay Y pues ya Es lo que Perfecto Profesora ¿Cómo Va motivando usted En el día a día A los chicos Para que desarrollen Su creatividad Para que pongan A prueba Se planteen Ellos mismos Nuevos retos? Yo creo que El trabajar Mediante proyectos A ellos les ha servido Porque uno plantea El proyecto Y muestra la necesidad De acuerdo a las necesidades Que ellos Tienen que Dar una solución Viable Para poderlo realizar Pero tiene que ser Eficaz y eficiente Y también trabajamos Con materiales reciclados Como en este caso Que ellos tenían Una cartulina De trabajos anteriores O podemos trabajar Con cosas livianas Como el Sintra Entonces también Vemos nuevos materiales Que requieren ellos Para poderlo realizar Eso me parece Muy interesante ¿Por qué? Porque van involucrando Como bien decía La profesora Nuevos materiales Que están en su alrededor En su entorno Y además Van a partir de su creatividad Poder desarrollar Nuevos y mejores proyectos ¿No? Claro Chicos Presúmale a los A los que nos ven A través de ¿Por qué es importante Su laboratorio? ¿Qué tiene este Que no tenga otro? Bueno A mí en lo personal Considero mi taller El más divertido Porque Por ejemplo Vemos proyectos técnicos Que impartimos De un problema Y le damos solución Entonces El hacerlo Al principio No te crees No te crees Posible Que realices Un robot Como por ejemplo El que estamos mostrando O que algún día Vas a hacer Un carrito Seguidor de luz Y ahora Ya lo van a implementar Para que les traga El periódico a papá O para que les lleve El desayuno A la cama ¿No? Esa puede ser Alternativas ¿No? Sí ¿Qué más chicas? ¿Qué más pueden presumir De su taller? Porque tenemos Más compañeros por allá Pues que principalmente Nuestro límite Sería nuestra creatividad Porque todo esto Nosotros lo podemos Este Hacer Mediante Como nosotros Nos lo imaginemos Si queremos hacer Un coche Que tenga picos Lo podemos hacer No tenemos límite Entonces bueno Eso es lo que me gusta De taller Y creo que es Un taller Que no Es algo que Los demás talleres No tienen Bueno yo creo Que lo más interesante De este taller Es porque Al igual que te enseña A reciclar Las cosas Y tú dices Puedo hacer mucho Con cosas recicladas Y también tú Pues nunca te crees Capaz de hacer esto Al ver que Simplemente también No con lo teórico También con lo práctico Que te enseñan A Pues a montar Las cosas A Como dijo mi compañero A partir de un problema Y tú solucionarlo Que con eso puedes Hacer todas tus cosas Pues yo creo que Chicos Profesora Yo les agradezco Mucho de veras Y me quedo Con lo que decía Paula La creatividad No tiene límites Bueno y les voy a invitar Porque vamos a seguir Presentando proyectos Con sus demás compañeros Y yo me Me da gusto Que esta creatividad Indudablemente Nos sorprende Nos rebasa Con las distintas actividades Que hemos visto A través de las visitas Que hemos llevado a cabo En distintos planteles Y vemos como Los jóvenes Los mismos maestros Nos comparten Como rebasan Las expectativas De algún proyecto Que ellos plantean Y después se ven sorprendidos Por los trabajos Que llevan a cabo Y eso es lo maravilloso De esto Bueno ya tenemos aquí A otro laboratorio Nos van a Vamos a seguir La misma dinámica Le voy a pedir A la profesora Que se presente Que me diga Cuál es el laboratorio Que imparte Por favor Hola buenas tardes Yo soy Rita García Silva E imparto El laboratorio De ofimática Perfecto Y la acompañan Yo soy Norma Y soy del laboratorio De ofimática Yo me llamo Ana Y también formo parte Del laboratorio De ofimática Perfecto Bueno y que nos vienen A presentar por favor Bueno esta es una carpeta De mecanografía De Se hace también Trabajos a computadora A ver vamos a hacer una cosa Le ayudas con el micro A tu compañera Y aquí le ayudamos Con la Eso exactamente Ok Es este Con computadora Estos Y bueno Hacemos cartas Y lo que es Esta es la Retroalimentación Del bloque 1 Hojas lerdo Con taquigrafía Tablas Si ocupamos Word Excel Powerpoint Y nada más Creo Ok Hacemos gráficas Lo que es En Excel Las cuentas Esto es Word Y También es Word Esto Y aquí Esta es Una Mecanografía Artística Primero lo que Hacemos Es este Poner la Impresión De la hoja Que hicimos Y después Ponemos Lo que es Una hoja De papel Albanene Y ya después Vamos siguiendo Las líneas Con Máquina Y este Es uno De los que Hicimos en noviembre Y este Es otro Ok ¿Cuánto tiempo Les toma Realizar un trabajo Como estos? Aproximadamente Una hora Depende de que tan Difícil sea De que tan Arigolada Este Ok Compañera Este ¿Fue difícil Aprender la Taquigrafía? Al principio Si Fue difícil Porque Vienes de no Saber nada De trazos Y a veces Nos regañan Porque dicen Que no se llaman Líneas Porque luego Les decimos líneas Pero Las muestras Nos corrigen Y nos dicen Que son trazos Y nos dicen Los tienes que hacer De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Este Grueso Delgado Pero Todo eso Si lleva Un trabajo Y pues Ya Prácticamente Ahorita Apenas estoy Ya acabando Todo 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 Bien Para aprendérmelo Todo ya Perfecto A ver ¿Qué más nos traen Por favor? Bueno Este Con este Trabajamos Mecanografía Pero en la En la computadora Es un disco Se llama Mecanografía Pro Trae juegos Actividades Como las De la carpeta Y también Trabajamos Con Bedoque Que son Juegos Y Tiping Master Que son Bueno Aquí Es una hoja Impresa Que trae Lo que son Los resultados De un examen Como la duración La velocidad Y cuantos ¿Cuántas equivocaciones Tienes Y cuantos Golpes También Y aquí Estos son Rotulación De sobres A máquina También Y creo que Nada más Bueno Aquí Estos son Proyectos Este es De reciclado De papel Y lo primero Que hicimos Pues fue La identificación Del problema Y después Hicimos Ya Conciencia De lo que Teníamos Que De que Tenemos que Cuidar el Medio ambiente Y porque No debemos Experienciar Tanto papel Y lo hicimos Todo Y después Hicimos Un Cada quien Reciclo Algo Con papel Yo hice Una canasta Y un Portalápice Perfecto Profesora Que es con lo que Usted considera Que los chicos Tienen Pues más Problemática O que les Dificulta un poco Más De hecho Lo que Les dificulta Un poco Más Es tener Precisión Y rapidez A la hora De escribir A máquina Todavía les Cuesta Trabajo En la Gimnasia Este De cuestión Dedo De subir Bajar Este Los dedos En las teclas Correspondientes Lo que les cuesta Sin Describir Sin observar El teclado Todavía Perfecto Chicas Díganme Que les Gusta De su Taller A mi Lo que Me gusta Así Mucho Lo que Prefiero Más Es Mecanografía Porque No sé La Tecografía También Me gusta Pero Es Como Por lo mismo De que Es Más Difícil La Mecanografía Aunque Te Más Y Así Se Te Agra Más El Teclado Y Por eso Me Gusta Más Norma Bueno A mi También Me gusta Más La Mecanografía Y Sobre Todo La Mecanografía Artística La Tecografía No Me gusta Se Me hace Muy Difícil Y Este Bueno La Mecanografía Me Sirve Porque Así Aprendo Más A Bueno Conozco Más El Teclado Y Me Sirve También Para La Computadora Y Cosas Así Pues Ya Lo Vieron Ya Escucharon Esos Trabajos Que Nos Vienen A Presentar Las Chicas Y Su Profesora Y Bueno Yo Sigo Con Más Más Trabajos Que Nos Vienen A Presentar Estos Muchachos Acerca De Los Laboratorios Que Llevan A Cabo En Este Plantel Por Supuesto Como Bien Decía La alumna Norma No Está Peleada La Cuestión Artística Con Lo Que Se Lleva A Cabo Con Las Actividades Que Se Llevan A Cabo Día A Día Dentro De Las Aulas Y Me Parece Importante Destacar Y Rescatar El Trabajo De Colaboración Que Hacen Los Profesores Con Cada Uno De Los Chicos Bueno Ya Tenemos Por Aquí Se Está Acercando Otro Alumno Que Nos Viene A Presentar Su Trabajo Le Voy A Pedir Por Favor Aquí Tenemos Al Profesor Alejandro Y A Luis Yo Le Tardes Mi Nombre Es Luis Y Yo Represento El Laboratorio De Diseño De Circuitos Eléctricos Bueno Les Vengo A Enseñar A A Ve Le Tenemos El Micrófono Y Tú Dinos Luis Adelante Cuéntanos Les Vengo A Representar Lo Que Es Una Instalación Eléctrica Ok Se Compone Por Esencialmente Por Unos Focos Unos Apagadores De Tres Vías Y Unos Sencillos Unos Contactos En El Taller Usamos Estos Tableros En Primero Para Aprender Cómo Se Hace Una Instalación Eléctrica Y Irnos Acostumbrando A La Forma De Trabajar Ya Desde Primero Entran Directamente Primero Vemos Un Poco De Teoría Para Poder Saber Que Lleva Un Foco A Un Contacto Pero Después Cuando Empezamos A Entender Bien Esto Empezamos A A Dificultad Que Es Agregarle Más Contactos Más Apagadores De Tres Vías Y Algunas Otras Cosas También Nos Enseñan Que Hay Diferentes Tipos De Apagadores De Cuchillas Que Es Monofásico Que Son Una Fase Y Un Neutro Bifásico Que Son Dos Fases Y Un Neutro Y Trifásico Que Son Tres Fases Y Neutro Cuando Empezamos En Tableros Empezamos Algo Sencillo Un Foco Y Un Apagador Después Aprendimos A Hacer Las Instalaciones En Serie Y Mixtas En Serie Es Cuando Le Llega A Un Foco Neutro Y Al Otro Le Llega Regreso Y Se Juntan Por Medio De Un Cable Es decir Que Si Un Foco De Los Dos Se Funde El Otro No Va A Prender Ok Esta Forma Es Como Funciona Este Apagador Controla Este Foco Este Apagador Es De Tres Días Eso Quiere Decir Que Lo Puedo Controlar De Dos Puntos Diferentes Eso Estoy En Mi Casa En La Parte De Abajo Y No Tengo Que Subir Hasta Allá Controlo Con Este Tipo De Apagador Exactamente Perfecto También En Primero Lo Que Aprendemos Es A darle Flexibilidad A Que Nosotros Hacemos Es Usar Dos De Tres Vías Para Que En Tu Cama Nada Más Tengas Que Estirar La Mano Y Apagarlo También Lo Que Vemos Pero Ya En Segundo Es Cómo Hacer Los Las Chalupas Abajo Como Una Especie De Simulador Estamos De Acuerdo Exactamente Bien Ok Acá Tenemos Más Focos Hablamos De Estos Bueno Este Apagador Es El Que Controla Este Foco Específicamente Y Este De Acá Préndese Apagador También Hemos Visto Cómo Hacer Amarres Encintar Y Otras Cosas También Lo Que Aprendemos Es A Tomar La Medida Del Cable Que Es Necesario Para Una Casa Que En Este Caso Es El Calibre 12 Pero En Este Caso Estamos Usando Calibre 18 Las Tuberías Que Usamos Nosotros Es De Media Pulgado O Tres Cuartos También La Aprendemos A Cómo Medir Los Interruptores Termomagnéticos Para Porque Hay veces Que No Sabemos Cómo Y Compramos Uno De Menor Medida Cuando Debemos De Instalación Lo Que Tenemos Aquí Que Es El Interruptor De Cuchillas Se Compone Por Dos Fusibles La Acometida Que Es De Donde Llega La Fase Y El Neutro Y Ya Para Que Salga A La Instalación La Fase Es Energía Viva Y El Neutro Es Energía Que Estaba Muerta Para Que Un Foco Pueda Prender Se Neutro Y Regreso El Regreso Se Lo Que Se Controla Para Que Pueda Llegar A Encender Un Foco Y Controlándolo Ok Pues Ya Escucharon Usted De Luis Nos Habla De Cuestiones Técnicas Que A Lo Mejor A Muchos De Nos Nos Queda Muy Claro Lo Que Si Es Evidente Es Que El Tiene Ya El Conocimiento Que Ha Adquirido Yo Te Preguntaría Luis Que Te Gusta De Taller Bueno Me gusta Mucho La Forma En Que Se Trabaja Que Es Por Proyectos Y Que También Me Gusta Que En El Taller Hay Buena Convivencia Entre Nosotros Y Nos Apoyamos Cuando Nos Hace Falta Algún Material O Algo Y Que El Profesor Nos Llega A Prestar Herramientas Si Nos Falta Y Algunas Otras Cosas Este Material Nos Ha Llegar A Prestar Eso Me Gusto Mucho De Mi Taller Profesor Como Encuentra Usted Los Chicos Porque Seguramente Los Que Manejan Motocicletas En Algún Momento Deberían Haberse Caído Seguramente Yo Me Atrevo A Pensar Que Los Inician Este Laboratorio Deben Haber Tenido Algún Tipo De Descarga ¿Verdad? Claro Que Si Definitivamente En El Laboratorio El alumno Está Expuesto A Todo Tipo De accidente, más cuando manejamos una corriente eléctrica de tipo monofásica, que en su momento es la que utilizamos nosotros a diario en casa habitación pero bueno, simplemente también se les da lo que vienen siendo los conocimientos de seguridad de higiene, para que en su momento tengan todas las precauciones necesarias y se les da el equipo necesario para que ellos puedan manipularla y ellos, una vez teniendo los conocimientos previos en forma teórica, ellos ya están capacitados para pasar a ejecutar en forma práctica Perfecto, pues yo les agradezco Luis, profesor Alejandro el habernos mostrado su trabajo y seguimos aquí con la escuela secundaria clínica número 43 porque estamos viendo todos los trabajos que nos presentan en los distintos talleres, en los distintos laboratorios que se llevan en este plantel evidentemente, pues tenemos aquí más trabajos y bueno, el teléfono de Luis, ya después se los damos para cualquier reparación en casa el profesor Alejandro es su representante técnico administrativo, el que maneja los dineros y bueno, cualquier falla eléctrica, ahí pueden hacerlo llegar pero ya está por aquí llegando la profesora, también con sus alumnos para hablarnos de otro laboratorio ¿de qué? adelante por favor profesora, si es tan amable díganos su nombre y qué laboratorio lleva a cabo usted hola, buenas tardes mi nombre es Carla Nava y el laboratorio del que yo soy profesora es de administración contable y mis alumnos Alondra y Roberto pues vienen a platicarnos sobre este laboratorio lo que hacemos perfecto, por favor el que guste o la que guste bueno, una se podría decir que un tema muy importante de la contabilidad sería el presupuesto ya que nos sirve como para organizar nuestro dinero y tener como más más organizado el tiempo que vamos a tener para gastar ese dinero y el ahorrar y creo que todos deberíamos de tener un presupuesto porque nos ayudaría durante toda nuestra vida para poder tener el ahorro y tener pues saber cuánto gastamos en ese tiempo Roberto cuéntanos bueno, hay otro tema que es el tema de inventarios perpetuos este es un método que implica menos cuentas a la hora de registrar una operación en documentos como por ejemplo rayado de diario esquemas de mayor balance de comprobación y balance general profesora creo yo corríjame si me equivoco muchos jóvenes tienen cierta pues aberración con este taller por la cuestión dígame si me equivoco las matemáticas ¿es correcto? así es ¿cómo qué estrategias utiliza usted para convencerlos y motivarlos para llevar a cabo este laboratorio? mire no tanto es sobre las matemáticas porque en realidad en contabilidad y administración se utilizan sumas multiplicaciones restas eso es lo básico es lo básico de matemáticas lo que traen ya ellos desde primaria creo que lo más difícil en el laboratorio es que la contabilidad es llevar un orden y eso les cuesta trabajo a los chicos es un proceso muy sistemático y entonces si te pierdes desde el principio el resultado final no te sale entonces creo que eso es la dificultad este principal del laboratorio ok chicos ¿qué tiene su taller ahorita que no nos ven no nos escuchan ¿qué tiene su taller que puedan envidiar otros laboratorios? pues yo creo que lo que puede envidiar sería pues el orden que llevamos porque no todos los talleres tienen el orden o no tienen la no no tienen como el ajá como la técnica para seguir con ese orden pues nada en realidad bancas nuevas bancas nuevas ok pero a ti ¿por qué escogiste este taller? o no lo escogiste ah sí yo lo escogí bueno en realidad cuando llegamos a esta secundaria nos hicieron un examen de que nos gustaba y en base a los resultados nos asignaban un taller pero yo principalmente lo escogí porque es lo que pienso estudiar en realidad finanzas y pues lo pienso estudiar porque soy bueno en matemáticas otra vez esta correlación o este quizá a manera de mito pero que hay que coinciden muchas de las veces bueno ahora su laboratorio es distinto en cuanto a que no presentan trabajos que se puedan ver pero indudablemente hay un trabajo de trasfondo porque entonces no existirá como tal la carrera en ese sentido ya nos decíamos no solo para los jóvenes para uno como adulto también es difícil organizarse ¿cómo le han dicho ustedes para poderse organizar? pues la mayoría de los trabajos en nuestro caso tercer año le pedimos a la maestra que los hagamos en equipo para tener más interacción porque hacer un trabajo solo pues a veces es difícil porque no conoces ciertos aspectos cuando el otro compañero los podría conocer y también te aburres un poco porque no tienes nadie con quien interactuar perfecto pues yo creo que lo podemos hacer trabajando igual en equipo porque creo es una manera más fácil porque no una sola persona va a tener la misma idea que cuatro o que cinco y no vamos a pensar lo mismo y puede ser más rápido el trabajo y más pues más mejor claro ok chicos profesora yo les agradezco mucho que nos acompañen este día vamos a seguir con más compañeros suyos tenemos por aquí más trabajos y sobre todo me quedo con esta parte como estrategia donde decía que es una manera de poder trabajar a partir de trabajos en equipo por supuesto que es una manera pues que ha demostrado tener resultados muy satisfactorios por esta por el número de alumnos que hay en los grupos que muchos de los casos son elevados pero una estrategia muy muy utilizada muy recurrente y con excelentes resultados es precisamente el trabajo en equipo por supuesto que los chicos han estado demostrando todos estos trabajos la manera como se llevan a cabo y bien vamos a seguir con más trabajos que nos están presentando aquí ya tenemos aquí a mi lado a otros chicos que también vienen con su profesora a presumirnos acerca de los trabajos que llevan en sus laboratorios les voy a pedir si son tan amables profesora que se presente me de su nombre y nos cuente que es el laboratorio imparte bueno yo soy la profesora Evangélica Suárez Salomón e imparto la materia de confección del vestido industria textil su nombre por favor me llamo Ivana Ponce Frías ok me llamo Samantha Salazar Marín perfecto y como ustedes ya vieron su compañera viene muy guapa presumirnos aquí su modelo háblenos acerca de su laboratorio por favor que hacen bueno nuestro laboratorio nos está preparando para en un futuro llegar a ser unas grandes diseñadoras nosotras ideamos nuestra ropa la diseñamos y posteriormente la confeccionamos y pues aquí tenemos uno de los resultados mi compañera va modelando uno de los vestidos que hicimos en el proyecto pasado esto es de quien es creación de ustedes o de un equipo exactamente de nosotras individualmente ok como llega la inspiración como es que dijeron vamos a hacerlo de tal manera platíquenos pues la inspiración puede llegar de varias formas así como un sentimiento un sabor un color o incluso la música yo soy muy apasionada para la música para los videojuegos y esto esto surgió gracias a mi inspiración ah mira ok profesora cuando llegan a su a su taller quizá alguno de los casos quizá no sea muy del agrado como los convence o las convence para que para que participen para que se involucren en su laboratorio bueno normalmente este al llegar les enseñamos una serie de muestras de las cuales las chicas este muchas de las veces me van dejando y de esa manera se motivan y al paso del tiempo pues como que no les agrada mucho porque son trazos los trazos no les agrada mucho pero cuando ven ya las transformaciones que se pueden hacer y todo lo que pueden realizar es cuando ya cambian y entonces pues a ella les apasiona la materia y que padre porque estamos hablando incluso de economía no o de alguna manera van ustedes a un lugar y ay me gusta ese vestido o esta prenda y no hay en mi talla o no hay en el color que quiero y ustedes pueden tener esa facilidad nos muestran que más nos presentan este día por favor bueno pues primero este vestido lo confeccioné yo fue para para la rama de vestidos futuristas y bueno esta bueno es algo al estilo gótico y oscuro y me basé en el personaje de un videojuego como bien dijo mi compañera puede llegar la inspiración de muchos lados y bueno esa playera también la hice yo y la abordamos con el proyecto antepasado con diferentes avalorios en este caso yo usé lentejuelas y bordé la frase uno dos tres que tiene que ver con álbumes de una banda este trabajo en particular cuánto tiempo te tomó ese trabajo sin parar o sea dedicándole mucho mi tiempo me tardé como unas tres semanas tres semanas nada más para que se den cuenta todo el trabajo el tiempo que se invierte en esto perfecto y de este lado tenemos este vestido lo confeccioné en una mañana en aproximadamente unas seis horas más o menos ocupé lícara algodón unos cuatro metros ocupé diez metros de varilla y está inspirado en un videojuego y en dos íconos de la música ¿quién es? como son Lady Gaga y Big Colette de Tokio Hotel ok ya bueno como ustedes ya vieron otra muestra de la creatividad de los chicos de esta Escuela de Seguridad Técnica número 4 finalmente chicas ¿qué les gusta de su taller? bueno pues a mí en sí creo que me gusta mucho la parte en la que nosotras podemos crear lo que sea que se nos venga a la mente si creemos que de pronto nos gustaría llevar un vestido de un estilo no sé esponjoso más pegado nosotras podemos crear ese vestido y ya sin mucho trabajo en primero yo lo veía muy lejano yo decía bueno ¿y cuándo voy a poder hacer mi propio vestido? y ahora en tercero ya llevamos dos vestidos más unas prendas como esta y creo que es como tener un sueño una imaginación realizada frente a ti compañera ¿qué es lo que te gusta de esta a mí lo que más me gustó de principio fue diseñar porque es totalmente tu imaginación abierta como usted decía al principio a veces vas a una tienda y ves ropa que te gusta pero no hay de tu talla o no te queda como tú quieres tenemos la ventaja de nosotros diseñar nuestra propia prenda y después confeccionarla que ahora estamos en tercer año nuestra maestra nos ha enseñado nos ha dado las bases para hacerlo perfecto profesora chicas yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado aquí y bueno estamos ya llegando al final de este programa hemos podido observar una serie de trabajos que llevan a cabo los chicos de la escuela secundaria técnica número 43 por este cómo desarrollan el día a día sus trabajos y en particular yo lo que rescato es esta creatividad este entusiasmo que nos mostraron cada uno de ellos profesores administrativos y no me resta más que darle las gracias al licenciado Manuel Salgado por las prestaciones que nos brinda para llevar a cabo este y todos los programas recuerden que de GES Media llega a tu escuela en esta ocasión estuvimos con la escuela secundaria técnica número 43 mi nombre es Guillermo Gómez muchas gracias y hasta la próxima síguenos en de GES Media http dos puntos diagonal diagonal de GES Media punto din dns punto tv de GES Media ¡Suelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México! ¡Suelas secundarias técnicas por la superación!